¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal, bonecitos? Sean bienvenidos a un video más de Pounce Black 17. En esta ocasión traigo una reacción bastante interesante que posiblemente no sea de las mejores porque pues involucra temas que, bueno, no a todos les gustó, no a todos se sienten conformes con esta cinemática ya que pues es la cinemática de la temporada del 2023 de League of Legends. Es una cinemática que técnicamente algunos esperan todo el año completo para ver qué es lo que tiene League of Legends para nosotros. Y en esta ocasión, la verdad, yo ya vi la cinemática, ya la he visto muchas veces para tratar como de encontrar, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual se decidió como optar algo tan simple, tan sencillo? He visto varias cositas por ahí, he visto a los jungles amigos, entonces pues me llena de mucha curiosidad, ¿saben? Como que entender un poco esta cinemática, ver si League of Legends trae algo más adelante es para no... Porque yo no creo que esto vaya a ser todo, o sea, yo creo que posiblemente, posiblemente dijeron como vamos a sacar esta cinemática, más adelante conforme vaya avanzando el tiempo sacamos otra cinemática que complemente directamente pues esta como introducción, porque parece ser como una introducción directamente a lo que podría ser la temporada del 2023. Hay varias cositas, por ahí pues observa elementos de la jungla y varias situaciones, pero pues vamos a verla, vamos a ver qué cositas logramos percibir dentro de esta cinemática y pues comencemos. A ver, ya estamos empezando con la cinemática, no voy a hablar porque la cinemática tiene voz, entonces quiero como que perciban un poco cómo suena la voz, cómo la escuchan, porque es algo de lo que quiero hablar. Vamos a decirlo un poquito en caso de que no se escuche. La muerte, no, no es tan simple. Lo mejor de mí quedará en las cicatrices que dejo. No le temo a la oscuridad. Ahí estaba el chapito de la jungla. Ok, las hechas del Draven. Hay varias armas de los campeones durante el recorrido. Por ahí también hay un jungla amigo. Está del lado izquierdo, está el compañero de la jungla. Encontré mi límite en mis ocasiones y aún así sigo avanzando. Y fue donde sale el Baron con varias armas de campeones. Bueno, pues ya vimos la cinemática. Hay varias cosas que como pueden percibir, pues estamos directamente en la grieta del invocador. Estamos haciendo un recorrido en el que pasamos por la fosa del dragón, pasamos por la jungla, pasamos por donde está el Baron, pasamos también por donde están los inhibidores, las torres y todo, hasta que llegamos al nexo. Vemos que durante el recorrido estamos varias armas, varias armas de los campeones que pues están como que haciendo alusión a que supongo que es un poco o no sé si yo le estoy buscando como que un motivo, pero pues vemos que al final dice deja tu huella. Entonces hay varias cositas que han pasado a lo largo del tiempo y sabemos que la comunidad de League of Legends ha dejado su huella dentro de todo lo que ha sido este recorrido que hubo en el 2022 y podría ser que en el 2023 se esté buscando que la comunidad esté un poco más conectada directamente con el juego y darles un poco más de protagonismo dentro de todo esto, ¿no? Porque pues podíamos ver por ahí que había varias cosas que al final terminan siendo como marcas o terminan siendo cosas que ha dejado la comunidad o que han ido aportando dentro de la comunidad, como se escucha en algún momento, pues casteos directamente de las partidas de League of Legends. Entonces, la verdad, no me encantó la cinemática, no les voy a mentir. Regularmente yo siempre digo que las cosas me gustan. Valoro el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de la cinemática. Quiero que sepan que lo valoro. Hay un esfuerzo detrás de una cinemática, detrás de quién hizo la voz de la cinemática y todo, pero creo que no logra transmitir como esa epicidad, ¿no? Que estamos esperando a todos precisamente para dar inicio a una temporada, una temporada en la que yo creo muchas personas están emocionados para ya precisamente avanzar, ¿no? Como que buscar llegar a su meta, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una meta esta temporada de LOL, entonces pues ya estoy como que hypeada, ¿no? Como de ya, ya, por favor que empiece la temporada, ya quiero empezar con mis partidas y todo eso. Entonces yo no siento que la cinemática me haya transmitido esa emoción. Hay cosas y sabemos, hay muy buenas cinemáticas de LOL, hay muy buenas canciones de LOL, hay muy buenas cosas de LOL que te terminan transmitiendo esa emoción, te terminan haciendo... Te hacen sentir, ¿no? Como que estás dentro del juego, como que eres parte de todo esto con una simple canción, con una simple cinemática y en esta ocasión no pasó. Tengo varias cosas, por ejemplo, siento que la voz de la cinemática no te causa esa... No te transmite las emociones, o sea, siento que es una voz que suena muy plana dentro de la grieta, pero pues remata con el final cuando dice porque puedo, entonces pues bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, directamente no la voy a analizar porque no tengo el fundamento, no tengo tampoco las herramientas para ponerme a analizarlo así tranquilamente, pero hasta ahora yo digo que espero esto solamente sea una introducción para una cinemática que salga más adelante, donde posiblemente todo tenga, o sea, todo, todo tenga sentido, todo lo que trajeron, las armas que trajeron, el recorrido que nos dieron por la grieta del invocador y al final, pues parecen ser que eran los cuchillos de Katarina, entonces estaría bastante interesante, chicos. Igual ustedes déjenme en los comentarios que opinan sobre la cinemática aquí en la parte de abajo, ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales y tengan un increíble día. ¡Nos vemos, chicos! ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!